Esta canción se llama Reggae Verde Para Alexis y Samar Cindy Este es un relanzamiento musical Con el gran chaval y su onda Chia Valdera Simplemente Rebelde Yo soy rebelde porque el mundo me hace así Porque el padre me ha tratado con amor Porque el padre me ha querido con mi Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me ha tratado de lo que pedí Y me dieron solamente con profesión Con profesión Esta canción es rebelde Soy rebelde Chilo Raúl Para mi linda quinta el rico rima Brinda y goza Yo soy rebelde porque el mundo me hace así Porque el padre me ha tratado con amor Porque el padre me ha tratado con amor Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me dieron todo lo que yo le pedí Y me dieron solamente con profesión Y quisiera ser Todos los de la habitación Como du ..." Como du ... Como du no? Como du no? Como du tu alegrindіл No? Como du me? Lo que hay en mi? Como du no!? Como du no? Como du no? ¡Rebeldes! ¡Prenesis! ¡Isamor! ¡Cindy! ¡Mírenlo! ¡Reclámalo así! ¡Simplemente! ¡Rebeldes! ¡Mariori! ¡De chi! ¡Ciérate! 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 ¡Bichis! 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 ¡Ciérate! ¡Y boicis! ¡Yiderame! ¡Y a 息is! ¡Bichis! ¡Sol soy mi amor! Con sentimiento Eran chavales Para toda la gente del rico Rima Para Mayorín y sus tres amores Buena Yanni, Chile, Xiomara Mucho cariño Aloysi Loquito Messi Dios mío Teichí San Juan de Universo Buena Teichí San Juan de Luis Juancito Gracias a Mayorín Claro que sí Ay, día de hoy Mayorín Buen, cuen Buen, cuen Buen 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 Buen